...de marzo y a tierra tímida. Las mujeres del mundo nos unimos y organizamos una medida de mejora desde el acto comunicativo del Día Internacional de las Mujeres, el cual busca la unidad de todas las propiedades para que... ...a hombres y mujeres, más allá de las diferentes naciones de la sociedad, así como para pedir un alto a la violencia del género y reconocer lo que hemos logrado. Pero hoy, también, las mujeres del mundo nos unimos y organizamos una medida de fuerza y un rito común. ...aumenta nuestra vulnerabilidad frente a la violencia. ...nos acompañará la Presidenta Municipal, la licenciaria de la Almenza, así como otras dos ponentes más, para que nos platiquen un poquito de esos retos que han tenido. ...